Muchas gracias, vamos a cambiar ahora de tema y atentos a guardias de seguridad, porque en los próximos días podrán participar en la carrera ciclística que llega a su edición número 16. ¿En qué consiste este evento deportivo? Camilo Romero nos entrega la información, adelante, buen día. Así es, pues mire, nosotros en este momento estamos practicando para lo que será para esta carrera del fin de semana. Nos encontramos con personas que hacen parte del gremio de seguridad y las personas que vienen realizando este evento. Y primero que todo, muy buenos días, cuéntenos de qué se trata este evento y la invitación para todas las personas que hacen parte del sector de la guardia de seguridad, de las personas que quieran participar. Gracias, muy buenos días, pues sí, realmente es una invitación para todos los ciclistas, hombres y mujeres de seguridad que trabajan en vigilancia privada, que puedan venir con sus familias, con sus hijos, a este lindo deporte que es el ciclismo, que es un símbolo en Colombia el deporte del ciclismo. Así que este 19 de noviembre, aquí en el parqueadero de la Universidad Nacional, llevaremos a cabo la 16ª clásica de ciclismo de la seguridad privada, CONFEBIP. Están todos cordialmente invitados. Será un tiempo muy especial de integración con familia y de una competencia sana como un hábito saludable para todos y todas los que puedan venir el domingo 19 de noviembre. ¿Qué más contar con la experiencia de ustedes? Ustedes ya han participado varias veces. Bueno, cuéntenos esa experiencia que han tenido muy rápidamente y qué tal es este evento para la invitación también de las personas que estén interesadas. Bueno, ya esta es la 16ª edición de la clásica de la seguridad privada. Ya llevamos varios años participando en ella. La invitación es como familia que nos integremos en esta fabulosa carrera que integra a la seguridad privada y a los que hacemos parte de las compañías de seguridad privada. Ustedes están viendo en este momento, la información la podrán encontrar en ese link que está apareciendo en este momento en las pantallas. Para aquellas personas que hacen parte del sector, familiares o amigos que estén interesados en participar, podrán hacerlo inscribiéndose en este sitio web. Por ahora es toda la información. Continúen con más en City Noticias del Medio Dial. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. Suscríbase a nuestro canal de YouTube.